¿Qué sabemos de la música de la Catedral de Bogotá durante el siglo XIX? La verdad, existe como una leyenda negra y este repertorio es muy poco conocido. ¿Quiénes fueron los maestros de capilla? ¿Qué música se cantó? ¿Cómo sonaba esta música? Pues bien, los invitamos a un concierto que se hará el próximo jueves 22 de marzo en la Capilla del Sagrario. ¿Qué vamos a interpretar? Obras de maestros de capilla de Bogotá del siglo XIX, Valentín Franco, Manuel Rueda, Joaquín Guarín. Un concierto que va a permitir reestrenar esta música que ha sido olvidada por tanto tiempo. Los esperamos.